Yo soy Juan Maldés, la cumbia de los Kiss para el Whisky y el Coriano, los Kisses de Cuernavaca Vamos a bailar sabroso, disco de cuerdo Cuerdas del Caribe, Juan Maldés, la cumbia de los Kiss Cuerdas Cencerro Violines Tamares Bajo Sabón Que bonita cumbia para recordar a Don Pito Perea sonido arcoiris Suena las cuerdas El Cencerro Violines Tamares Sabón Sabón Que cumbia, que cumbia Violines Sabón Sabón Y la güera Y Zapalapa Y la güera Y Zapalapa Amores Binks Ahí esta bailando la familia Taboya ¡Vámonos! ¡Tambores! ¡Ajá! Ahí está filmando el cubano Salón Sosmos 2000 Sonido Ecos Sonido La Conca ¡Tambores! ¡Ya llegó el patriarca! ¡Mi comadre! ¡Alma la reverde! ¡Abroso! ¡Yo soy Juan Valdés! ¡Las ganas del Garibe! ¡Échale por trazo del panchillo! ¡La banda de Cebanales! ¡El Mame! ¡Abroso! ¡Vámonos! 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 ¡Y Samantha! ¡Abroso! ¡Sé para el alguien! ¡Para el alguien que baila como mi maestro de matemáticas! ¡Abroso! Sabrosos Los garochitos Con mucho amor Amores Puerdas Cencerro Violines Tambores Venga ese bajo Sabros Como dice Ese tema se llama yo, soy Juan Magdalena Puerdas del Cadive Sabrosos Ese cubanito Romero Rubio Toda la banda Deep Crisis Para Deep Crisis Y su jefe Latin Love Peligroso Peligroso Suelta ese bajo Suelta ese bajo Suelta ese bajo Sabor Dice Dice Puerdas del Cadive Juan Valdez Puerdas del Cadive Puerdas del Cadive Puerdas del Cadive Que temas son bonitos La música clásica del Peñón de los Baños Hoy en el Salón Cosmos 2000 Ya que no podemos bailar en el Peñón de los Baños Porque ya no hay permisos Ahora nos tenemos que repetrejo Para que nos alquile su salón Bien y vamos Continuamos Música 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 Estamos haciendo el programa como nos lo va solicitando la gente Hay una cumbia muy bonita